JURANDO Mis pensamientos solo me hacen decir Si todo lo que hago es amarte ¿Por qué tú te alejas de mí? Si todo lo que hago es pedirte que vuelvas a abrir Jurando con la mano en la Biblia Yo te pido mi vida No te alejes de mí Jurando con la mano en la vida Jurando con la mano en la Biblia Yo te pido mi vida Que tú creas en mí Mis días sin ti están desiertos Todos mis pensamientos solo me hacen decir Si todo lo que hago es amarte ¿Por qué tú te alejas de mí? Si todo lo que hago es pedirte que vuelvas a abrir Jurando con la mano en la Biblia Yo te pido mi vida No te alejes de mí Daniel Guerrero ¡Bravo! ¡Qué gran canción con la mano en la Biblia interpretada por Daniel Guerrero! Daniel, qué gusta más Tremenda esta canción Muchas gracias Tiene antiguo al grupo Los Golpes Los Golpes de Tocopilla Los Golpes de Tocopilla Cuéntanos un poquito esta nueva canción que ya la está rompiendo en las radios Es parte de un disco de homenaje a los artistas que hicieron en mi niñez Imaginar que podía llegar a ser artista, músico Así que un homenaje a ellos Hay muchos chilenos Están Los Golpes, están Los Galos Y qué sé yo, Jaco Monti Puros artistas antiguos Que era lo que escuchaba yo por supuesto ¿Festa donde te vas a presentar? Me estoy presentando, mañana estoy en Quintero Y estamos rotando por todo Chile todo el año Gracias por el espacio Estoy muy feliz de volver al Buenos Días Así que mucho éxito para todos Daniel, un gusto tenerte acá ¡Daniel Guerrero! Oye, y te invitamos también a que recrees la vista Porque mira las mujeres estupendas que tenemos ¿Dónde está nuestro... ¡Mario Velasco! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira Mario!